Importante adulto mayor. Como saben, ayer se dio a conocer el dinero de pagos de manera oficial para los dos bimestres en marzo, abril, mayo y junio. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador de verdad que está buscando de la mejor manera apoyar a todos los mexicanos. Por ello quiero que a continuación escuchen lo siguiente que el día de hoy dio a conocer. Así como lo escuchan, el presidente tiene algo muy importante para todos ustedes. Los mayores que puedan ahí conversar, platicar, intercambiar experiencia con otros, verse con los amigos, amigas y por eso se optó también por el techo. Entonces, ahí vamos, pero lo primero es el que se tenga capacidad y de manera eficiente sin errores para distribuir todos los programas de bienestar. Ahora va a ser una prueba importantísima porque todo febrero va a ser entrega de recursos, como viene la veda, se van a entregar por adelantado apoyos. Entonces van a estar los bancos llenos. Va a ser una prueba para que... Bien, ustedes lo escucharon. A partir de este febrero ya va a estar funcionando los 2750 bancos del bienestar y van a abastecer a todos ya que, pues, tanto adultos mayores como personas con discapacidad van a estar recibiendo este apoyo económico. Y recuerden que no nada más ellos, también están los beneficiarios de las becas Benito Juárez. Pero miren, tenemos más información. No se vayan porque aún hay más. Bien, como saben, al día de ayer la licenciada Ariadna Montiel ya anunció el calendario de pagos de manera oficial. Quiero que escuchen con atención. Calendario de pago para estos tres programas. Vamos a iniciar este pago adelantado a partir del lunes 29 de enero y vamos a concluir el viernes 23 de febrero. Es decir, a lo largo de todo el mes de febrero se va a realizar este depósito para que las personas tengan esta información y conozcan el monto de sus depósitos. Y solo recordarles que hay que administrarlo porque el siguiente pago se realizará hasta pasando el proceso. Bien, escucharon del día lunes 29 de enero, perdón, al día viernes 23 de febrero se va a estar llevando a cabo el operativo de pagos de los programas del bienestar. La primera semana de pago va a ser del 29 al 2 de febrero, la segunda del 6 al 9, la tercera del 12 al 16 y la última del 19 al 23. Recuerden que el 5 es suspensión por la conmemoración de la creación de la Constitución Mexicana, entonces no hay labores y del 2 se pasará el día martes 6 para seguir pagando. Recuerden que el calendario queda de la siguiente manera. El día lunes 29 cobra la A, el martes 30 la B, miércoles 31 la C y el día jueves primero la C. Para el viernes 2 la D, la E y la F, martes 6 la G, miércoles 7 la G, el jueves 8 la H, el viernes 9 la I, la J y la K, mientras que el lunes 12 la L, martes 13 la M y el miércoles 14 también la M, jueves 15 la N, N y la O, viernes 16 la P y la Q, lunes 19 la R, martes 20 también la R, miércoles 21 la S, el jueves 22 la T y la U y terminamos el día viernes 23 con la VWXYZ. La dispersión va a beneficiar tanto adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad. El periodo de pagos retoma los bimestres marzo, abril, mayo y junio. Y bien, seguimos con más información, aún hay más, el presidente está buscando la manera de apoyar a todos los que cobran en el Banco del Bienestar y es que él busca, de verdad busca la forma de apoyar a los adultos mayores para que estos vayan a cobrar su pago, su pensión de la manera más fácil, sin complicarse y así como llegan irse sin tener que hacer fila ni cola. Lo que hacemos es que se consoliden como instituciones para dispersar los fondos del bienestar, primero. Y si la gente quiere, incluso que se reciban remesas, cuentas de ahorro, o sea, quieren todo el servicio que puede ofrecer un banco y el Banco del Bienestar tiene permiso para todo eso. Sin embargo, se decidió que primero se consolide como el principal mecanismo utilizado para dispersar los fondos, porque ayer se comentó, van a dispersarse por las sucursales del Banco del Bienestar cerca de 800 mil millones de pesos al año. Entonces, no queremos que no funcione bien, que los vehículos, las camionetas de valores no lleven el dinero, que falle el internet, que se caiga el sistema. O sea, queremos que funcione bien, que no tengan que hacer muchas colas, sobre todo los adultos mayores. Así como lo escucharon, eso es lo que dijo el presidente, él quiere evitar que los adultos esperen demasiado tiempo para recibir su apoyo económico. Y como les dije, aún hay más información. No solamente es esto, también hay más detalles referente a lo que dijo el presidente el día de hoy. Cuando se empezó la construcción de los bancos, les comento, pues se pensó en un banco austero con sus cajas, con sus cajas, su caja fuerte, una entrada para los vehículos de valores y se consiguieron los terrenos, llevó tiempo, los ingenieros militares ya construyeron dos mil 750 sucursales. Una cosa única, dos mil 750 sucursales. Cuando llegamos al gobierno, habían mil municipios con bancos, ahora hay dos mil. Y aumentó por los bancos del bienestar, porque se daba el apoyo, pero tenían que ir a sucursales que estaban a dos, tres horas. Ahora no, ahora les queda muy cerca. Bien, ustedes lo escucharon. Esta es la información que les tenía para todos ustedes. Ya escucharon lo que dijo el presidente. No más colas. Siempre tener como que listo el banco para la distribución de los programas. Y la primer prueba que tiene es en este periodo, febrero, que va a ser un periodo muy fuerte, porque van a estar entregando pagos dobles. Espero que les guste este video. Dejen un bonito mensaje para el presidente. Muchas gracias para aquellos que se quedaron hasta el final del video a escuchar los comentarios que les digo. Por favor, compartan y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.